La ratita presumida. Había en una granja llena, como todas las granjas de animales, una ratoncita muy bonita, que cada mañana barría la puerta de casa, pues entre las gallinas que dejaban todo lleno de plumas, el perro que no hacía más que soltar pelos por todas partes, y las vacas, que cuando pasaban de la cuadra al prado, lo dejaban lleno de sus boñigas. La ratita tenía que todas las mañanas, escoba en mano, dejar la entrada de su ratonera hecha un primor. Ese día estaba barriendo y así de pronto vio algo que brillaba. Se acercó y resultó ser un centavito. ¡Menuda sorpresa se llevó! ¡Qué fortunón! Al momento empezó a pensar qué haría con aquel dinero. Se puso un sombrero, atuzó la falda y se fue al mercado. Caminó y caminó y se detuvo frente a la mercería. En el escaparate había telas, encajes y cintas de colores. Compró un buen trozo de cinta de raso rojo y con mucha pericia se hizo un lacito que se puso en la puntita del rabo. ¡Pero qué guapa estaba la ratoncita! A la mañana siguiente, cuando salió a barrer, la puerta de su casa, el primer en verla tan hermosa con su lacito rojo fue el gallo, que venía de despertar con su canto a toda la granja. ¡Caramba, ratoncita! ¡Qué guapa estás hoy! La ratita sonrió coqueta. —¿Te casarías conmigo? —le preguntó el gallo. —¿Y por las noches qué harás? —le dijo la ratita. —¡Qué guapa! —le respondió el gallo. —Tengo que practicar mi canto para despertar a los animales de la granja todas las mañanas. —¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¿Qué, qué va? ¿No me dejarás dormir? —le respondió la ratoncita. Pasó después el perro, que venía de cuidar a las ovejas, y cuando la vio tan, tan bonita, se le acercó Salamero, y le preguntó. —Ratita bonita, guapa, ¿te casarías conmigo? —A ver, ¿y por las noches qué harás? —¿Qué haré, qué haré? Pues ladrar como debe ser. —Tengo que estar vigilante por si viene algún zorro a buscar las gallinas, o algún lobo a comerse las ovejas. Ladraré así. —¡Au! ¡Au! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, me asustarás mucho! ¡No pegaré ojo! El perro se marchó cabizbajo, y la ratita continuó barriendo tranquilita sin meterse con nadie. Había en esa granja un ratoncito muy, muy tímido, que siempre había estado enamorado de la ratoncita, y por su timidez nunca se había atrevido a hablarle. Pero aquel día, armándose de valor, se acercó a la ratita. —¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Hola! le dijo. —Buenos días, ratoncita. ¿Cómo estás? La ratita, que se había cansado de tanto salamero rondándola, lo miró y le dijo. —Lo siento, ratoncito. Estoy muy liada en este momento. No puedo hablar contigo. El pobre ratoncito, que por fin había sacado fuerzas para hablar con ella, se quedó con un palmo de narices, y se fue al bosque triste y cabizbajo. Cuando la ratita terminó de barrer, se metió en su casa. Y al poco llamaron a la puerta. —¡Hola! le dijo el gato zampón. —Esta mañana te he visto tan guapa, y hace un día tan hermoso, que he preparado una cesta para invitarte a un picnic. —Yo, yo, no sé. Le respondió la ratita, aturdida de semejante petición. —¡Vamos! ¡No me vas a dejar con todo preparado! le insistió el gato. —Bueno, está bien. La verdad que hace un día muy hermoso. He trabajado mucho, y me merezco un descanso. Se fueron a un prado muy apartado de la granja. El ratoncito, al ver que su amada se marchaba con el gato, se mosqueó porque conocía al gato. Sabía que era un tramposo, un engañabobos, y dudaba de las buenas intenciones para con la ratoncita. Así que decidió seguirlos. Una vez en el prado, el gato puso una manta sobre la hierba. Se sentó en un extremo, y la ratita, con su hermoso lazo rojo en la puntita del rabo, se sentó en el otro extremo. El ratoncito los observaba desde un árbol cercano. Al verlos tan tranquilos sentados en la hierba, hablando, pensó que se había equivocado. Pero pronto comprobó que no, que el malvado gato tenía planes perversos. ¡Qué día más hermoso, verdad! dijo el gato. Verdaderamente, hacía mucho tiempo que no salía a pasear, contestó la ratita. Todo es trabajar, parrer y limpiar. Hoy estás más bonita que otros días, dijo el gato. ¡Mmm! ¡Más apetitosa! Al escuchar ese comentario, la ratita sintió miedo. Tomó la cesta de comida y la abrió, pero estaba vacía. Muy asustada, le dijo al gato. ¿Dónde está la comida? Entonces, el gato Zampón demostró su verdadera intención. ¡La comida eres tú! le dijo. Y arqueando el lomo, acórralo a la ratita. ¡No! gritó la ratita asustada. En eso el gato pegó un respingo. ¡Mmm! ¡Au! Y saltó por los aires asustado. ¡Mam! 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 El ratoncito, valientemente, había salido de su escondite y acercándose con cautela, le dio tal mordisco al rabo del gato que casi, casi, se quedó con un pedacito de rabo en su hocico. El gato, asustado y dolorido, corrió como si lo persiguiera el perro más grande del mundo y se perdió para siempre. La ratita mira a su salvador y sonrió contenta. ¡Hola! le dijo el ratoncito. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Gracias, ratoncito! ¡Me has salvado! ¿Te gustaría acompañarme a casa? ¡Claro que sí! le dijo el ratoncito muy contento. La ratita le agarró del brazo y fueron caminando para la granja. Al poco tiempo se casaron y vivieron muy felices porque el ratoncito por las noches dormía y callaba. Dormía y callaba. ¡Y colorín colorado! Grandador Oh, yeah, ¡de acuerdo! Estuvo en el auto ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.